Miguel Uribe arremetió contra Gustavo Petro tras hechos de orden público en Putumayo y Nariño. Está acabando con este país. El senador del Centro Democrático lanzó duras pullas contra el presidente de la República, que había sacado pecho en la mañana del 29 de octubre por la apertura de mesas en todo el país. Tras los hechos de orden público que se registraron el domingo 29 de octubre de 2023, en poblaciones como Ricaurte, Nariño y Santiago Putumayo, en donde no se pudieron llevar a cabo con normalidad los comicios regionales, el senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay arremetió contra el presidente de la República, Gustavo Petro. En su cuenta de X, el congresista opositor lanzó duros señalamientos contra el jefe de Estado, al no ser, según él, capaz de garantizar la seguridad en el país, pues se registraron graves alteraciones del orden público que obligaron al gobierno nacional a postergar los comicios. Le quedó grande gobernar a Petro. Está acabando con este país. Comentó Uribe al replicar un video de un medio de comunicación en el que se ve como un grupo de ciudadanos destrozaron los votos depositados por la comunidad en la población putumayense de algo más de 6.000 habitantes. Según indicó la Fiscalía General de la Nación, en el reporte de hechos de orden público en el territorio nacional, en Ricardo se presentó un hostigamiento en zona rural, cuando un grupo de personas aglomeró en una institución educativa y no permitió el desarrollo de la jornada electoral.